Bueno, recuerdan el número mágico que hablamos aquí, que el presidente de la república tiene en su cabeza, ese número mágico sobre el 62%, quiere ganar las elecciones sobre el 62% y se ha convertido en una obsesión. Eso para ser el presidente más votado en los últimos 50 años y así pasarle al presidente Danilo Medina. Estos tipos, es como un juego de niños, esa vaina, se obsesionan con eso. Recuerden ahí Danilo Medina cuando le dijo en un discurso, le mandó a decir a Leonor Fernández, nosotros lo hicimos mejor que ellos, refiriéndose a su propio compañero de partido. O sea, se crean como una competencia ahí entre, como que es un juego de niños esta vaina. No, recuerda, él fue personal, lo hice mejor que él. Ah, pero sí, lo hice mejor que él, imagínate tú. Entonces, aquí hablamos que este asunto de crear la percepción de que el presidente tiene tanto, y que las encuestas le dan sobre un 60%, mirenlo ahí, la Galo acaba de decir que el presidente de la república tiene un 64% de aprobación. Coño, men, yo... No, no, de intención de voto, que es más complicado. Sí, o sea... Sí, la aprobación no, de intención de voto. Pero vamos, es que tú sales a la calle y todo el mundo se está quejando. Pero dentro de los mismos detalles y el desglose de las encuestas, hay como unas contradicciones ahí terribles. Mario Herrera no tiene esos detalles. Sí, mira, tú sabes que es complicado cuando un medio de comunicación tiene distintas fuentes, porque es imposible tú comparar. Cada vez que salen encuestas, uno atina a comparar una encuesta con la otra. Los resultados de una encuesta con los resultados de otras. Inclusive, a nivel técnico y estadístico, lo correcto sería o es comparar los resultados de una encuesta con una anterior, pero de la misma firma encuestadora. Para tú tener un dato estadístico que sean recopilados con la misma estrategia, con la misma técnica. Ahora bien, cuando un mismo medio tiene dos encuestadoras trabajando, en este caso RCC Media, que tiene a RD Elige por un lado, y tiene a Carlos por el otro, tú ves dos resultados totalmente distintos. Una, o sea, ambas muestran un escenario de ventaja para el presidente Abinader, que si las elecciones fueran hoy, ganara en primera vuelta. Sin embargo, la distancia electoral es abismal entre una y la otra. Cuando, mientras una le da un 52 o 53%, la otra le da un 64. Hay 10, 11%, que es mucho, electoralmente hablando, de diferencia entre ambas firmas encuestadoras. Ahora bien, cuando tú ves los resultados, los datos, que es lo que yo quiero aquí que analicemos, escucha como en una encuesta, no solamente la pregunta es lo relevante, sino la forma en que se hace la pregunta. Y yo le voy a dar datos primero, previos a lo que la gente mayormente ve en una encuesta, que son los datos electorales, de otras preguntas que se hicieron. Aquí, por ejemplo, la pregunta, escuchen la pregunta. ¿Cree usted que hay corrupción en este gobierno? ¿Hay más, menos o igual corrupción que en los gobiernos de Danilo y Leonel? Y aquí dice, bueno, 47% que hay menos, 25% neutro, y 25.4% que hay más. Y esta encuesta vende ese resultado de que un 47% entiende que hay menos. Es como que casi la mitad de la población entiende que no hay corrupción en este gobierno. Pero esa no fue la pregunta. Porque cuando usted le pregunta a alguien, usted lo entrevista, le dice, mira, ¿tú crees que hay o no corrupción en el gobierno? Te va a dar una respuesta. Y tú dices, bueno, ¿hay más ahora o en el anterior? No, en el anterior había más. Y eso es positivo para esta. Bueno, si en el anterior había más, ¿qué hay menos? Pan, lo ponen como que hay menos corrupción. La pregunta no fue si la gente cree que hay corrupción o no. Y aún así, más del 50% desaprueba en términos de corrupción en el actual gobierno. Donde la percepción de la corrupción ha bajado. Y la pregunta de la corrupción en esa encuesta está sujeta solamente a la comparativa. Comparativa, directamente. No está la otra pregunta solamente de la corrupción. No, aquí dice, ¿cree usted que hay corrupción en este gobierno? Responda, ¿hay más, menos o igual o hay más o menos corrupción que en los gobiernos de Danilo y Lionel? Punto. Esa es la pregunta. Eso es Galo. Galo. Coño, está fuerte. Eso porque parece que es una pregunta hecha a la medida. A la medida. Comparativa, claro. Porque el que diga, bueno, porque yo, ¿qué pasa? Tú estás midiendo aquí dos corruptos. O sea, ¿cuál es más corrupto? ¿Fulano o este? Entonces, si fulano era más corrupto, entonces tú eres bueno. Bueno, ¿me entiendes? Entonces, esa pregunta es acomodativa para el resultado. Transparentan la pregunta, evidentemente, porque no son tan tontos, pero el resultado es favorable para el gobierno actual. Claro, tiene medio gobierno pasado en procesos judiciales. Correctísimo. Eso es una pregunta desastre. Sí, entonces, eso me hace a mí evaluar, no solamente ahí, sino todas las otras preguntas, ¿verdad? O sea, fíjate cómo, por ejemplo, que no recogen particularmente tampoco a quien voy con otro renglón de Galo. Fíjate. Y tú ves el tema de corrupción, que le pusieron una hoja, aquí le pusieron esa pregunta sola, en una hoja en grande, sola. El tema de la corrupción. Pero cuando tú te vas a los renglones, en la misma encuestadora Galo, ¿no? En los renglones de los temas que afectan a la familia, que más importancia le da al pueblo dominicano, ¿verdad? Que más les aqueja. Ahora, tú tienes, en términos cuantitativos generales de la encuesta, que el 41.2% te dice que la inflación y el alto costo de la vida. Segundo, te dicen los robos, con un 24.9%, robo, delincuencia y seguridad. Tercero, escasez de fuentes de trabajo o empleo, falta de empleo, 9.1%. La economía, general, 4.2%. Van cuatro renglones, ¿verdad? Quinto renglón, la salud, en general, 1.3%. La falta de agua potable, 1.2%. El caso es que cuando tú te pones a buscarlo, renglón por renglón, luego que te aparece el tema de la corrupción. Entonces, tú tienes, la corrupción tiene un 3.4. Por ejemplo, tú tienes por encima, uno, dos, tres, cuatro renglones, con un 40 y pico la inflación, el alto costo de la vida, con un 24% el tema de los robos y las delincuencias, la escasez, el desempleo con un 9%, la economía en general con un 4% y la corrupción para la población es un problema en un 3.4%. O sea, a un 3.4% le sacan un slide completo, explicativo y detallado, que es la corrupción en una encuesta neutral. Porque tú no me haces un slide completo del tema de la delincuencia o del alto costo de la vida, que tiene un 41% de quejas de todos los dominicanos. Yo simplemente lanzo los cuestionamientos, ¿me entiendes? Porque yo no atino por esto a descalificar ninguna encuesta. Yo hago las críticas. Las críticas porque así mismo también le he hecho crítica a Redelige, así mismo le he hecho crítica a Adel Sibao. Le he hecho crítica a todo y no es la primera vez que analizo y hago las críticas. ¿Por qué? Porque las encuestas, yo soy reiterativo en eso, son un instrumento de trabajo, una fotografía del momento y la data que usted va a recoger va a depender de cómo usted formule el cuestionario, ¿no? La ficha técnica. Y su ficha técnica define cuál es su fin. Define cuál es tu fin, la pregunta. Porque tú condicionas las respuestas. Si te digo a ti abiertamente, aquí vemos la galo que te dice, ¿quién usted cree que va a ganar las elecciones? 74% dice que cree que la va a ganar el presidente Luis Abinadero. Pero la intuición de voto es un 64%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un sector de la población que aunque no va a votar por Luis Abinadero, entiende que va a ganar en primera vuelta. Usted dirá, bueno, eso es positivo porque ha hecho un trabajo electoralmente bien. No necesariamente. Porque el hecho de que una persona entienda que el otro va a ganar no quiere decir que el otro está haciendo bien. Sino que el otro sabe, bueno, van a ganar. Hay un amplio factor de resignación. De resignación o no. De resignación, pero también, Edwin, analízalo. De conocimiento. O sea, un peletista, un fuerza pueblista, le dice, bueno, yo apoyaba a un candidato o a regidor o alcalde. Teníamos los números para ganar y no ganaron. No compraron cédula, no compraron dirigente, metí en gente de empresa. Coño, no ganaron. ¿Qué va a pasar ahora? Va a ganar otra vez. O sea, ese no está admitiendo, ese está en resignación. Pero su resignación no está admitiendo que el otro está ganando porque está adelante. No, 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 porque tú te resignas por muchos factores. Exactamente. Entonces, yo lo que digo es... La compra de encuestas y el bombardeo de encuestas con números altísimos, eso crea una percepción en personas que dicen la nota. Claro, claro, eso maneja percepción. Sí, pero recuerda que la Gallup es la encuestadora de más prestigio de la República Dominicana. No, la Gallup se la acaba de jugar con Luis Abinadera ahí. Se la acaba de jugar. Sí, pero mira lo que pasó en las municipales. Usted dirá, bueno, lo que pasó en las municipales se acercó mucho a lo que dijeron otras encuestas, no la Gallup, porque la Gallup no analizó lo municipal. Pero todo el mundo vio lo que pasó aquí. ¿Cómo se logró ese acercamiento a lo que decía esa encuesta? Ahora, inclusive la oposición, que yo he sido crítico en la forma en que se ha expresado la oposición con este tema, está dispuesta a juzgarse. Aquí la oposición está diciendo que no estamos dispuestos a calarnos, que vuelvan a salir con dineros, a comprarle cédula a la gente para que vote. Porque te voy a poner un ejemplo de eso, que la gente quizá no se acuerda. Y lo dijo Roberto Rosario Márquez, lo dijo en sus redes sociales, con relación a las elecciones de 2012. Paul Keipoito salió alegremente acusándolo de ladrón que lo dejó robar a Rosario Márquez. Él dijo, no, que es sinvergüenza en la Junta, etc. Y Rosario Márquez le respondió, mire, recuerde que usted me pidió un reguero de cosas que nosotros le complacimos desde la Junta. Como usted era de oposición y estaba asustado con el proceso, usted pidió a mi gente, a todo el mundo, entreguenle cédulas hasta el último día, que saquen copias. ¿Por qué Hipóito pidió eso? Analícenlo. A diferencia de ahora, que ahora no les pidieron más cédulas, dijeron no. Todas las cédulas que están funcionan para que no cojan lucha. Usted dirá, bueno, todo el mundo calculó, bueno, eso es algo bueno, positivo. No, no es positivo. Y le voy a explicar por qué. Si usted puede votar con su cédula vieja, no tiene que sacar una nueva. Ahora, que usted no tenga que sacarla, a que usted no pueda sacarla, son cosas diferentes. Como usted no tenía que sacar cédula nueva para poder votar, no estaban expidiendo cédula en la Junta. Usted no tenía su plástico, un solo. Con eso usted votaba o la vendía. Y al que se la vendía, le funcionaba. Pues usted no puede sacar otra. ¿Qué dice Hipólito? Como yo estoy en la oposición, y quien siempre puede comprar muchas cédulas, ¿quién es? El gobierno. A mí como oposición lo que me conviene es que se expidan cédulas. ¿Para qué? Para que si el gobierno me le va a comprar una cédula, a una gente que me apoya a mí, esta gente se la pueda vender en 5 mil pesos y como quiera y echa el voto en contra. Ahora, el que tiene la decisión en el momento, o vendo mi cédula en 5 mil, o voy y voto en contra, ¿qué hago? No, me vendé la porque yo necesito los 5 mil pesos. Entonces, le favorece al que compra cédulas, el que no se expida más plástico. Escucha bien, por eso Hipólito pidió en el 12, expidan cédulas a todo el mundo. Eso todo el mundo lo sabe. ¿Qué pasó con la oposición ahora? Se durmió en el laurel y aceptó eso de que no se expidieran cédulas. La oposición, Mario, ni siquiera se aprovechó de un vacío que hay en la ley electoral, porque a mí es un vacío, que permite, oye esto, Maracayo, a un delegado en un colegio electoral, votar en el lugar que le tocó, pero también puede ir a votar de un pronto donde realmente le toca. ¿Votado a veces? No, que no puede. A mí me lo explicaron y me explicó alguien dentro de la junta. ¿Que estaba habilitado? Que se puede hacer eso. Primero, hay dos cosas, mira, hay dos temas. Eso sería un error en caso de que pasara. Es un vacío que tiene la ley electoral. No, no, porque él dice que es un tecnicismo. No te penaliza, es lo que quiero decir. No, no, no te penaliza, pero que no se puede oye lo que pasa. El delegado, primero, supongamos que el delegado físicamente pueda hacerlo, que vote en su mesa y que vaya a votar en la otra. Esos números no son significativos para cambiar un resultado. Porque estamos hablando... En las municipales sí, Mario. Acuérdate que en las municipales hasta se ganaban por cinco votos. Sí, pero que cuando tú estás muy estrecho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tú puedes mover diez, venden. Que hasta eso aprovecharon delegado del PRM, eso es lo que te estoy diciendo. Sí, pero que como tú... Porque recuerda que tú, por ejemplo, vas a la mesa, vota, te marcan el dedo, tú tienes que decir que no te marcan el dedo, deja vacía esa mesa electoral, ídete para otra. Eso se puede dar. Eso se pudiera dar. Se dio menos, pero me dijeron que se dio. Ah, bueno. Entonces, eso es una denuncia importante, habría que analizarlo, porque eso sería una responsabilidad de la Junta. ¿Qué sucedió? Porque la Junta utiliza eso para facilitar el trabajo de los partidos con los delegados. Entonces, para cerrar con lo que estaba diciendo ahorita, Hipólito en el 12 pidió eso, ¿verdad? Pidió que en el centro del cómputo el que estaba ahí como encargado o el subencargado fuera un agente de la tendencia de él y se lo pusieron. ¿Qué más tú quieres, Hipólito? O sea, un sinnúmero de pautas que Hipólito solicitó para el sentencia de confiado en el proceso, en el 2012, se lo complacieron. Ahora, la oposición le solicita al gobierno un grupo de condiciones para asegurarse de que no pase lo que pasó en las municipales. No solamente por el hecho de que se confíe o no en los funcionarios de la Junta, que es otro tema, que yo soy de los que estoy en contra de que tú vengas aquí a despotecar en contra de la Junta, porque sí, sino por el hecho de que lo que sucedió fue delante de los ojos inertes de la policía electoral. Estamos hablando que la compra de cédulas fue en la calle, grabada por los transeúntes, a la vista de la policía electoral que no accionó. Y todavía no accionaba la policía electoral porque dice, bueno, está guardando el recinto, si no hay conflicto no hay problema. No, iban y lo denunciaban. Y la policía electoral no hizo nada. Tuviste una acción de la policía nacional que arreptó, que buscaron. No, a lo único que yo vi que arreptaron fue a uno inclusive de la propia oposición que estaba dando dinero. ¿Verdad? Pero tú no viste movimiento en eso, ni de la fiscalía especializada. Yo no vi todo un solo dirigente sometido de ningún bando por el tema de la compra de cédula. Yo ni sé quién es el fiscal especializado en los delitos electorales. Y principalmente el jefe de la policía o el director de la policía electoral, que es el responsable de resguardar el proceso. Pero resguardar el proceso es que se cumpla la ley, no en favor de un mando. ¿Verdad? Porque si tú ves que ponen, por ejemplo, que te ponen un centro de operación en frente de un recinto, una pancarta con el logo de un partido, con la foto del candidato de ese partido, y la gente sale de ahí a votar y de votar vuelve a esa pancarta, coño, tú tienes que accionar como policía municipal, electoral, y tú deja que pase así, a la ligera. Por eso, la oposición no confía en que el mismo director se mantenga ahí. ¿Qué respondió la Junta Central de Autoridad, Roman Hacke, con eso? Esto es lo que va a hacer la policía. Cuando está diciendo que no lo va a quitar. Entonces, con el tema de las encuestas, pasa algo muy, muy parecido. ¿Qué es lo que pasa? Que estas encuestas, dicho por el propio Hipólito Mejiano, lo digo yo, dijo Hipólito que todas las encuestas, sin excepción de Hipólito, dicen o dan los resultados que manda el que paga. Sí, sí, la mayoría de las personas que conocen del tema, de las encuestas, siempre dicen quién las, preguntan por quién las paga. Eso siempre es así. Yo lo que, finalmente, yo lo que pienso es qué va a hacer la gente respecto al tema de las encuestas, y entender que es un mero ejercicio de percepción y muchas veces de manipulación del voto inherentemente. Es qué van a hacer al respecto. Señores, ¿cómo gana Donald Trump en el año 2016? En contra de todas las encuestas respetables de las encuestadoras estadounidenses. Todas, sin excepción, todas las reputadas, si lo pongo entre comillas, daban ganadora a Hillary Clinton. Y Donald Trump ganó. Se impuso. Fue sorpresa, incluso en estados donde se suponía iba a ganar Hillary Clinton como North Carolina. Él se impuso. Y así ha ocurrido con numerosos candidatos que se esperaba perdieran, o que si ganaba iba a ser por un porcentaje muy mínimo. En el caso, inclusive, de Javier Milei, ganó en Argentina por un 10%, casi un 11%, respecto de su rival en la segunda vuelta, que era Sergio Massa. Entonces, la gente creo que debe ir despertando sobre este tema y entender y darle el valor real que tienen las encuestas. Y lo digo porque el dominicano tiene la tendencia de votar por el que va a ganar. O no ir a votar, así ya, en efecto. No, no voy a ir a votar por lo que decíamos ahorita, por resignación, porque va a ganar. No es porque Abinader es bueno. No es porque Abinader es bueno, ya eso lo sabemos. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.